¡Oh, ho, 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 ho! ¿Y tú qué me vas a pedir de regalo esta Navidad? ¡Oh, ho, ho, ho! Un viaje a Europa, un crucero por las Islas del Caribe, un collar de oro. ¡Oh, ho, ho, ho! Venga la antorcha, porque en esta promoción tú eliges tu premio. ¡Oh, ho, 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 ho! Con tu compra pide tu carta, depósitala en cualquiera de los superes la antorcha y gánate el premio que tú hayas elegido. Además, raspa y gana al instante miles de premios. ¡Oh, ho, ho, ho! Yo lo que quiero es ir al mundial. ¡La antorcha es más super!